...del movimiento de colectivos Maxi Costecchi, del ex MTD de Solano, que nos hablará de la ley de emergencia económica y social del nuevo gobierno Macri. Bueno, la ley de emergencia social surge a partir de una serie de acciones en la calle, de marchas por parte de distintos movimientos sociales, donde participaron la mayoría. Una de las marchas que fue comenzada por la CETEP, que es el Sindicato de Trabajadores de la Economía Popular de acá de Argentina, que fue el día de San Cayetano, el 7 de agosto, y otra coordinada por todos los movimientos el 18 de noviembre. A partir de ahí, de estas distintas acciones, el gobierno decidió implementar la ley de emergencia social, que consiste en entregar una serie de reivindicaciones a las clases populares, es decir, a todas las... que trabajan los distintos movimientos en distintos territorios, de acá del conurbano bonaerense. Estas reivindicaciones consisten en aumento de la cooperativa argentina Trabaja, bonos ahora para fin de año, entrega de mercadería para sostener los comedores, que han proliferado muchísimo con este nuevo gobierno, a partir del desempleo y la inflación que se produjo en Argentina. y bueno, se firmó un acto de acuerdo con los movimientos sociales, donde el gobierno entrega estas reivindicaciones y los movimientos se comprometen a cooperar en no... o sea, por este tiempo, a sostener un estado de paz, digamos, de no accionar en la calle. Una pregunta. Este acuerdo... hay un debate interno, al interno de los movimientos, ¿no?, por este acuerdo que... que vincula a los movimientos a no salir a la calle o hacer manifestaciones por tres años. Sí, generó un revuelo, generó un debate muy fuerte y opiniones muy encontradas, ¿no? Dentro de los movimientos, dentro de las coordinaciones, pero también dentro de todo lo que es la opinión pública, ¿no?, a nivel periodístico, por ejemplo. Verbisky, que es un periodista muy reconocido, importante acá en Argentina, sacó una nota muy, muy fuerte hacia... o sea, cuestionando mucho estos movimientos por haber firmado esta acta. El domingo salió en Página 12, este domingo pasado. Y la verdad que genera mucha confusión, ¿no? Hasta el momento... Bueno, nosotros no hemos firmado el documento como movimiento. Hasta el momento, siempre, por lo menos, de parte de la política de los movimientos sociales era con presión a través de acciones directas lograr las reivindicaciones. Y, bueno, genera un poco de... Es una nueva etapa, es un nuevo momento y será que habrá que discutir nuevamente un montón de cosas, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Que los movimientos que no han firmado, ¿en qué posición se podrán encontrar respecto a estas... a estos subsidios o a este apoyo de parte del gobierno a las actividades? Yo no creo que sea... Yo creo que el problema es más bien entre distintos movimientos, ¿no? Yo no creo que, como las reivindicaciones son universalizadas, yo creo que tenga una connotación negativa hacia estos movimientos... hacia lo que no hemos firmado, ¿no? Pero sí lo que genera es una discusión política profunda hacia el seno de las coordinaciones entre movimientos. Y que, bueno, serían bien dadas, ¿no? Porque está bueno profundizar nuestras maneras de construir políticamente, ¿no? Así que, bueno, esa es la... un poco el panorama. Se vienen tiempos difíciles, de todas maneras. Yo creo que muchos de los movimientos que han firmado, no sé si van a poder realmente cumplir este acta de acuerdo, porque yo creo que las cosas se van a poner difíciles. se están profundizando mucho el tema de la... de esta emergencia. Realmente hay emergencia en los barrios. Emergencia por falta de alimentación, por falta de trabajo. Toda esta... por lo menos la esperanza que se tenía en este gobierno, yo creo que muchos que lo votaron han perdido. Para cerrar, ¿qué diferencias ya notan entre el gobierno anterior y este... así, las cosas que se notan más fuertemente? Bueno, las diferencias creo que se dan en la... en el modo que se... yo creo que el kinerismo ha acostumbrado a la sociedad a un nivel de consumo que ahora se está perdiendo, ¿no? Y eso es una diferencia profunda. También el... yo creo que es el... el gobernar para un cierto grupo, para una cierta clase social, y por lo menos este discurso de la inclusión que sostenía el kinerismo este gobierno no lo realiza, cosa que nosotros también tenemos un cuestionamiento fuerte hacia eso, hacia el tema de la inclusión, ¿no? Pero... es una diferencia con el gobierno anterior. Bueno, Neca, gracias. Para Global Project desde la Argentina, desde el Centro de Salud Autoyestito, saludamos a todos. Gracias a ustedes y saludos a todos. Gracias.